Acusan a Fabiola Campomanes de golpeadora. El actor Jonathan Islas hizo esta denuncia públicamente. Esta mujer me reventó el hocico de un p***. La señorita tiene drogas en su casa. Ahorita se acaba de salir corriendo. Estoy aquí en su casa y estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres p*** en el hocico por drogadicta. Dios mío, por Dios. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.